Música Ese tema que me ha pedido De niño a mujer De niño a mujer galán Ese tema como le lo piden De niña a mujer Bienvenidos a Solina Chaca A Morelos De Bate Cruzay Gadas Las Charangueras De Chameizala 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 Como dice Mi querer Sabio de su ser Yo bien encantada Llena de caricias Me besé con él Ay amor Lindo tu ser Corazón Eso es querer Luna y sol Dos cuerpos a encender Mi ilusión De niña a mujer Ay amor Lindo tu ser Corazón Eso es querer Es ilusión La chaca Esa noche Va tocando Lo más cabrón Oscar Roberto Ahí No está demanda Está cayendo Granizo Estoy en la chaca Que desde luego Por un desmadre Hizo Los Corriones Roberto Y Oscar Nadie como él Bella madurez Con mucha experiencia Muy desenfrenada Me entregué con él Lindo su placer Vaya de querer De niña a mujer Me fui entregando Alba Y vende instinto Me enseñó a mujer Ay amor Lindo tu ser Corazón Eso es querer Luna y sol Dos cuerpos a encender Mi ilusión De niña a mujer ¿Cómo dices? De querer Sabio de tu ser Con la chaca Nos contentamos Con la titanic Nos enojamos Ay yo me enamoré Pero con los dos Siempre bailamos Siempre bailamos Los Corrones Oscar Y Roberto Yo bien encantada Llena de caricias Me besé con él Lo digo Sonido de Titanic Lindo es mi querer El barco terrestre Sabio de tu ser De la música Que hoy Soy la chaca Y los Corrones Yo me enamoré Siempre serán los primeros A huevo Eso es querer Vida en la miel Yo bien encantada Llena de caricias Me besé con él Ay amor Lindo tu ser Corazón Eso es querer Luna y sol Dos cuerpos a encender Mi ilusión de niña mujer Ay amor Lindo tu ser Corazón Eso es querer Luna y sol Dos cuerpos a encender Mi ilusión de niña mujer Ay amor Ay amor Ay amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!